Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Fuimos a las provocaciones recientes de los británicos en aguas territoriales rusas. Fuimos a las provocaciones que hicieron los gringos en aguas territoriales chinas. También el año pasado, al mismo tiempo de aquellas provocaciones a China, se dieron provocaciones del mismo semblante precisamente contra la República Bolivariana de Venezuela. A ver, titular de La Iguana.tv, que también publicó, alertó y denunció esta provocación. Esta vez contra la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué publicamos nosotros en La Iguana.tv, el portal de Venezuela? Hola, alerta, dos puntos, destructor gringo. Ahí lo tienen ustedes. Destructor de guerra gringo violó aguas venezolanas. Alerta, destructor gringo con misiles guiados de largo alcance navegó frente a costas venezolanas. Y es que resulta que el año pasado el destructor de misiles guiados USA's William Lawrence y otros barcos de la Armada de Estados Unidos navegaron en el Mar Caribe en una supuesta fachada operación militar, cuando en realidad buscaban intimidar a Venezuela con un intento de invasión. Lo escucharon bien ustedes, intento de invasión. Abro comillas. La Marina de los Estados Unidos impugnó previamente los reclamos excesivos de Venezuela el 15 de julio, cuando USA's Pinkney afirmó de manera legal y pacífica derechos y libertades de navegación marítima en aguas internacionales fuera del mar territorial venezolano. Fin de la cita, esto es la versión del comando sur, según los medios estadounidenses. Nunca los Estados Unidos hace nada. Ellos siempre están haciendo acciones en pro de la paz, según sus palabras, pero siempre es el mismo modus operandi. Entrar de pocos kilómetros a aguas territoriales de otros países para estudiar, primero que todo, la reacción de dichos países, la capacidad y el tiempo de reacción, pero también para provocar ulteriores conflictos y después lavarse las manos. En todo caso, la Armada venezolana en ese momento hizo contacto con la embarcación, desde la cual respondieron que realizan, abro comillas, operaciones de patrullaje contra el narcotráfico. ¿Qué les parece? En todo caso, la cancillería calificó el acto como, abro comillas, deliberado de provocación por demás errático e infantil y que pone de manifiesto el poco rigor profesional del comando sur de los Estados Unidos. Fin de la cita. En todo caso, la Marina Gringa, usando como excusa la lucha contra el narcotráfico, puso la mirada fija sobre el país, mientras que en aguas internacionales avanzaban buques iraníes que traían gasolina a las refinerías venezolanas. Y hay que decir además, y hay que decir además que muchos de estos buques, recuerdan ustedes el año pasado, que traían gasolina desde Teherán hasta el puerto de la Guardia o el puerto u otros puertos venezolanos, fueron robados por los Estados Unidos, se les trajo, se les extrajo su gasolina y esta gasolina terminó siendo subastada. Recuerden ustedes, en Houston, en los Estados Unidos, al mejor estilo de los tiempos de la piratería del Renacimiento. En actos de piratería, los Estados Unidos robaron, robaron la gasolina venezolana que venía a Irán y la terminaron revendiendo. Ahora sí, vamos a colocar este titular de la iguana, otra provocación más, alerta, ahora destructor de guerra gringo violó aguas venezolanas. Esto fue el 16 de julio, cuando el gobierno venezolano denunció ante la comunidad internacional, 16 de julio del 2020, el ingreso de un buque de guerra estadounidense a aguas venezolanas, segunda vez, como un hecho de provocación y agresión a la soberanía nacional. Rusia, China, Venezuela, Irán, víctimas de estas burdas provocaciones que nos preocupan por demás. En aquel momento lo informó la Cancillería venezolana a través de un comunicado oficial, cito textualmente, Venezuela denuncia, julio 2020, julio 2020, Venezuela denuncia ante la comunidad nacional e internacional el ingreso furtivo en nuestra frontera del buque de guerra estadounidense USA's Pinkney, inexcusable acto de provocación que pretende menoscabar nuestra soberanía e integridad territorial, fin de la cifra. Recordemos además que en mayo del 2021, hace poco, hace pocas semanas, disparos de advertencia entre buques iraníes y estadounidenses se dieron en el estrecho de Ormus. Otra provocación más que nosotros en esta investigación que les traemos hoy día queremos puntualizar. La Iguana.tv La verdad, hecha tendencia.